Hoy estaría de cumpleaños mi amigo y cliente de Supercopias, el ingeniero Oscar Reyesa, que le dio goce, quien nació un 22 de abril de 1951 y falleció el 28 de octubre del 2018. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a Los Ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!